Me gustas como quieras, me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena, que tu me gustas como quieras Y cuando el sol se pone lejos, y cuando el día no se acaba, no, no Quiero correr a tu mirada, porque me gustas como quieras Me gustas como quieras, me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena, que tu me gustas como quieras Y donde van los días, esperando por tu amor Y donde van las horas, esperando por volverte a ver Por volverte a ver, que me gustas como quieras Me encanta tu manera, me gustas como quieras Me encanta tu manera, cosa linda, cosa buena Que tu me gustas como quieras Me gustas como quieras Me encanta tu manera, cosa linda, cosa buena Que tu me gustas como quieras Y donde van los días, esperando por volverte a ver Y donde van las horas, esperando por volverte a ver Por volverte a ver Y cuando el sol se pone lejos, y cuando el día no se acaba, no No, 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 quiero correr a tu sonrisa Porque me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Me gusta como quiera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera Me gustas como quiera